Esto es Eres Para Mí y Beneficio de Medicare, ahora la tarjeta de plan médico de SSS Advantage también es una Mastercard prepagada, así que con la tarjeta o con SSS Advantage Mastercard lo tienes todo en una sola tarjeta, cuidamos tu salud y también te depositamos chavitos depositados en ella, tienes hasta 375 dólares mensuales para la compra, la entrega de alimentos, servicios de limpieza del hogar por un profesional, son hasta 1500 al año, además podrás recibir hasta 160 dólares mensuales para pagar lo que tú quieras, hasta puedes retirarlos de los cajeros automáticos si quieres, así que llámanos al 1-833-766-7776, 1-833-766-7776, esto es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, oriéntate y echa para acá para la familia de SSS, Advantage porque nosotros te queremos y te queremos ver bien y con esa tarjeta haces todo, no necesitas más nada, ahí la tienes, bueno continuamos aquí disfrutando, para mí tengo que decirle a los participantes que han estado fabulosos, Jimmy, Divinaldo, David, voy contigo ahora si te crees que voy contigo, además es la chica Fabiola, Adriana y Mónica, ha llegado el momento de que Mónica y David se junten, obviamente con la distancia que mandan los protocolos para pasar a nuestro tercer desafío, que es enséñame tu talento, David, tú se ves que eres un tipo, que tienes flow, que tienes la chulería y que tienes que tener algún talento que nosotros desconocemos y que eso a Mónica, sabes, la va a impresionar, así que, ¿cuál es ese talento? Este, a lo mejor me, se confunde porque se me ven flaco, pero puedo hacer un montón de push-ups. Espérate, espérate. ¿Cómo? Porque tú eres deportista, ¿verdad? Siempre me mantengo activo. ¿Y vas todos los días al gimnasio? Corro. Corre mucho. Sí, hago kayak también. Mónica, push-up, tú crees que con push-ups tú... Oye, es impresionante que pueda hacer muchos push-ups. Ella no le ve. Pues David, ¿te puedo decir David? ¿Verdad, chicha, qué cara? Dale. Ya estamos casi terminando esto, ven acá, David, vamos a tirar esos push-ups ahí. Y Mónica, ven acá para que entonces seas tú quien se los cuentes. Vamos. Porque después tú le vas a enseñar el talento a él. Vamos. Ahí está. Vamos. Y, 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 nos fuimos. Espérate, es que tienes que bajar un poquito más ahí. Tres. No se ha abusado. Ahora, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. La respiración intacta. Excelente. David, llega hasta veinte, llega hasta veinte, llega hasta veinte, llega hasta veinte. Es veinte. Es el David. ¡Esa! ¡Vale, David! Excelente. Mira, David, mira, mira. Una roca, David, es una roca. Oye, David, pero que tú tienes pepa. Mira, a ti te gustan los tatuajes, ¿tú te tatuarías el nombre de una chica? No, nunca. No, no es para tanto, no es para tanto. A ti no te pregunto porque hay personas que, ¿verdad? De pronto... No, eso es una regla de la gente que se sabe tatuar, que no. No, por si acaso. Muy bien. Mónica, y tú, pues, bailabas ballet. Ah, sí. Aunque ya no lo bailas, pues me imagino que tienes la sandunga y la chulería también en el sistema. Eres... ¿Qué te gustaría bailar? ¿Una merengue? Ay, una salsita para el chinchorreo. Una salsita para el chinchorreo. Tenemos una salsita bien chévere ahí para que veamos a Mónica. ¿Bailando? Vamos allá. Y dice... Ahí está, dando caderita, dando caderita. Está bella, está bella bailando. Mira, mira, mira. Lady, ¿qué tú crees? ¿La sacarías a bailar? Claro, que me enseñes. Yo te enseño un poquito. ¡Oh, vamos! ¿Y él te puede enseñar a hacer pucho? ¿Vos tú haces pucho? No, ¿cómo va a ser? Pero me presionaste un poquito. Yo he hecho pucho al aire. Digo, al aire. En el... 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 Yo me fajé pensando mucho, me fajé pensando, analizando lo que podíamos hacer en el programa y tengo un sobre interesantísimo, Alexandra, que quisiera que... No sé si lo podemos hacer ahora mismo, pero quisiera que lo abriéramos ahora mismo, Alexandra. Hemos estado hablando desde el principio del programa de este sobre... De este sobre rosa. Sí. Que uno pensaría que es algo bien chévere para que los participantes pues se sientan más en confianza, que disfruten más esta experiencia. Sin embargo, Jadie, porque no fui yo, a mí estas cosas no me gustan. Fíjense si a mí no me gusta hacer encerronas ni nada de eso, que le hice la amenaza del celular y no la he hecho todavía, porque a mí me da vergüenza tener que meterme en su celular. Pero hay que hacerlo. No... No lo voy a hacer. Hay que hacerlo. No lo voy a hacer, Jadie. Hay que hacerlo. Lo haces tú porque yo no lo voy a hacer. En este sobre, lo que hay es que una directriz... Un... Un... Un gran... Una gran idea de Jadie. Una gran idea, es impresionante, es interesante y es para el programa, el primer programa de Eres para mí. Míralo aquí. Llama a tu expareja. Llama a tu expareja. Una llamada a una expareja. Y está cuadrada. Ya yo cuadré quién va a ser la expareja que vamos a estar llamando. Está en línea telefónica. Hola. Sí. Hola. Saludo, saludo. Bueno, aquí, aquí, evidentemente es un ex. ¿Y qué te motiva? Espérate, porque yo no esperaba... ¿Qué te motiva a llamar para hablar de tu ex cuando, evidentemente, hay una dinámica de poder compartir con otra persona? Bueno, describirla más bien y que ellos estén preparados para lo que... para las consecuencias. Me gusta, Alexandra, esto me gusta. Pues, por favor, descríbela. Pues, mira, comenzando, ella es una chica con mucha iniciativa, es una persona bien familiar, así que el chico que escoja a la chica, pues tiene que estar preparado para más allá. Este, es una persona bien aventurera, en las decisiones, le gusta todo llegar a un 50-50, así que yo pienso que en eso, pues, está bien. Mira, pero si es tan maravilloso, ¿por qué no está contigo? Porque es que, ¿verdad? La realidad del asunto es que yo estuve con ella alrededor de un año y, pues, por el trabajo y eso, me tuve que ir del país. Este, pero llevamos una muy bonita amistad, la realidad. Y no te da como, como, yo no sé. Nada, eso fue, la realidad eso fue hace muchos años. Y, y quién entonces, bueno, JD, pues vamos, bueno, es que sea así, ¿verdad? Más o menos que sea que se genere una llamada, que venga entonces a hablar mal de, de uno de nuestros participantes. Eh, ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre es Enrique. Enrique, Enrique, ¿y quién es tu ex? Bueno, mi ex es Fabiola. ¡Echa! Mira, Fabiola, que, o sea, que, que se siente que un ex, que tú sabes que muchas veces, chulo es terminar así, pero muchas veces, pues, no es la realidad. Al principio que escuché la vocecita, ya yo sabía quién era. Pues mira, fue, fue triste. O sea, nos llevábamos súper bien, todo fluía súper bien, pero por circunstancias de la vida, pues. Cosas de la vida. Bueno, pero ya, ya, David Divinardo y Jimmy escucharon ese testimonio, así que Enrique, muchas gracias por haber accedido a estar con nosotros. Al regreso de la pausa, JD, ya ellos tienen aquí unas tarjetas. Exacto. En donde van a poner el nombre, a escribir el nombre de la persona que los ha flechado. ¿Quién será? Es lo próximo aquí en Eres para mí. No se vayan. La pregunta es si habrá o no habrá flechazo en Eres para mí. No te quites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!